Y seguimos en A Toda Máquina Perú. Vamos a presentar rápidamente nuestros siguientes invitados. Estamos con la ingeniera Caterine Guacamaita. Ella es vocera de Proinnovate de Produce. Y estamos con Luis Enrique Gómez de la Torre, que es fundador de Misola. Es un aplicativo muy interesante que nos va a detallar más adelante porque forma parte justamente de estos emprendimientos que han sido y han recibido el impulso y la capacitación de Proinnovate. ¿Cómo estás, Caterine? Gracias, Luis Enrique, por venir. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias, Jennifer. Y en principio, Proinnovate, bueno, conocemos este programa, pero cuéntanos un poquito cómo sí ahora ha orientado su trabajo y el enfoque en plataformas, en emprendimientos que tienen una mirada de disciplina deportiva. Vemos por acá incluso el ámbito ya del mar. Cuéntanos, por favor, sobre el trabajo que se hizo específicamente en este sector. Listo. Gracias, Jennifer, por la invitación. Proinnovate es un programa del Ministerio de la Producción que apoya emprendedores, empresas que financian sus iniciativas de innovación. Específicamente emprendedores como Luis reciben la oportunidad de postular y acceder a financiamiento para sus plataformas, para sus startups. Y son negocios innovadores que usan tecnología para crecer. Y hoy vemos el fruto y el resultado ahora con el presente. Claro, ahora, ustedes tienen justamente una mirada y han desarrollado muchos emprendimientos que tienen relación con el tema de las disciplinas deportivas. Y varios de ellos incluso que veía y estaba chequeando, tienen esa mirada y ese campo de desarrollo en el mar. Ahora que estamos hablando de tantos éxitos que hemos podido alcanzar en estos Juegos Olímpicos. De hecho, hay mucho mercado para distintas disciplinas, educación, salud y el deporte. No se queda atrás. Y aquí, Luis, es un claro ejemplo de que también hay una oportunidad en el mercado peruano gracias a la gran biodiversidad que tenemos en el país. Ajá. Precisamente, Luis Enrique, cuéntame. Tú eres el fundador de Misolas. ¿Qué es Misolas? Misolas es una aplicación móvil especialmente diseñada para todos los amantes del mar. Está construida para que los surfistas o los deportistas amantes al mar puedan ver en vivo las condiciones del mar en tiempo real, para que sepan cómo está el mar antes de practicar el deporte. O sea, genial. Yo me bajo a través de mi teléfono celular a este aplicativo y si ese día decido ir a surfear, chequeo antes. Sí. Algo así. Sí, tal cual. Entras desde donde estés, puedes ver el mar y ya sabes cómo está antes de llegar. Y para esto es necesario que haber colocado cámaras, radares, ¿cómo es? Son cámaras en vivo apuntando a las principales rompientes del Perú. Tenemos cámaras desde Cerro Azul en el sur de Perú hasta Máncora. Actualmente tenemos 30 cámaras en vivo a lo largo del litoral peruano. También tenemos cámaras en vivo en Chile, desde la octava región hasta Arica, Chile. Y en total también tenemos cámaras en Panamá y ahorita estamos comenzando, gracias al impulso de ProInnovate, a colocar cámaras en Brasil. Qué gente. Y nada, básicamente es poder transmitir el mar en vivo para los deportistas. Y ese aplicativo, me imagino, ha tenido un crecimiento, es lo que han visto, con la llegada o justamente con el trabajo que están realizando de la mano con ProInnovate. ¿Cómo fue tu llegada a ProInnovate? Sí, de todas maneras. La verdad que ha sido bien bonito el camino. Estoy bien contento y bien agradecido con ProInnovate, con el Ministerio de la Producción, porque no solamente nos han ayudado económicamente, sino también nos han ayudado con orientarnos, con las capacitaciones, con todo un mundo atrás. Es bien bonito, estoy bien contento y agradecido. Justamente nosotros ya hemos cerrado la primera etapa. Ahora vamos a comenzar la etapa dos, que ya comienza pronto. Y nada, esperando con ganas de hacer las cosas y seguir avanzando. ¿Y cómo llegaste por ProInnovate? Fuiste tú quien postuló, porque son fondos concursales, ¿verdad? Así es. ¿Cómo fue que llegaste? Averiguando, investigando. Cuando llegué, la verdad me sorprendí bastante. Me sorprendí bastante y ha sido una vibra bien buena, en verdad, la que he recibido. Pero digamos, claro, ¿era un aplicativo que ya cuántos años tenía o fue en el proyecto? No, Misolas comenzó un año antes y el proyecto desde el comienzo fue muy bueno, fue un éxito. La idea es espectacular. La idea es de mi hermano, José Gómez de la Torre. Y comenzamos a avanzar nosotros por nuestra cuenta y cuando ya teníamos un año y medio nosotros, entramos con... Claro, se preguntaron cómo crecemos, cómo hacemos que esto sea mucho más expandible. Sí, de todas maneras. Cómo hacemos la proyección. Y ahí se enteraron de este programa. Sí, nos enteramos del programa por un amigo, en verdad. ¿Y el proceso fue rápido? ¿Cómo fue este proceso? Porque cualquiera podría decir, y de repente alguien que nos está escuchando y dice que es un joven emprendedor, dirá, sí, pero el Estado no sé qué tanta capacitación me dará, qué tan viable será, si es que de repente hay un retorno interesante. Sí, esa pregunta de todas maneras se la van a hacer todos. Yo también me la hice en el momento, pero probé y la experiencia fue increíble. Claro que sí, porque hay profesionales que justamente están orientados a brindar la capacitación interesante que en este rubro, ¿no? Exacto. E incluso él recibió el acompañamiento de una incubadora especializada en deportes, en emprendimientos deportivos. O sea, los emprendedores van a recibir no solo el financiamiento, sino un acompañamiento especializado de una incubadora. ¿Cómo se da este acompañamiento que da Proinnovate? Porque de repente hay mucha gente que recién ahora se está enterando de este programa, ¿no? Y bueno, en un país de emprendedores prácticamente todos los días se generan ideas maravillosas que dan, pues, justamente cubren necesidades de un mercado específico. Sí, bueno, así como Luis, lo primero que hay que hacer es ubicarnos. Entonces, la forma más fácil es en el buscador Proinnovate o calendario Proinnovate y luego van a encontrar nuestra batería de concursos y el que es para emprendedores se llama Startup Perú, ahora toca 11G. Y el emprendedor que ya tiene una idea, ya está avanzado, necesita verificar que cumple ciertos requisitos. Que ya tiene un producto mínimo viable, ni siquiera necesita una empresa constituida, puede ser una persona natural que va a constituir una empresa luego y si tiene una empresa que tenga máximo un año de operación. Entonces, ya con todo esto listo, crea un usuario en el sistema línea y hay un formulario online y puede postular gratuitamente online y nosotros también damos talleres, webinars y como te comenté, al igual que Luis, hay incubadoras, son 31, que los pueden ayudar a postular incluso y llegan a la etapa final directamente. Porque todo este proceso me imagino de también necesitar un acompañamiento, porque tal vez soy yo una emprendedora que recién incluso está teniendo esta participación dentro del mercado y con un poco entre temor e ignorancia, de repente hasta me puede significar todo un mundo muy aparte de estos programas que genera Proinnovate. Así es. Desde el paso uno hay un acompañamiento. Exacto, sobre todo las incubadoras y nosotros que hacemos talleres, manuales, pero finalmente el que no arriesga no gana. Todos los emprendedores nos dicen, es la primera vez que nos enfrentamos a este formulario, es la primera vez que postulamos, pero puede haber muy buenos resultados, así que los animamos a postular, a hacerse un formulario y buscar un incubadora para poder aplicar. ¿Y cuándo es la nueva convocatoria para estos concursos? Ya estamos por lanzarlas este mes justo para lanzar las bases de la 11G, que es para emprendimientos innovadores y dinámicos. 11G es porque ya es la onceava vez que realizamos este concurso, ya más de 10 años llevando fondos no reembolsables para emprendedores. ¿Y estos fondos no reembolsables de cuánto es el monto o depende en qué parte del proyecto del emprendimiento está? Tenemos dos categorías, así como Luis al inicio con una idea, con un producto mínimo viable, hasta 60 mil soles. Y para aquellos que ya son empresas y ya tienen ya una trayectoria de ventas, hasta 140 mil soles. Entonces hay oportunidad para todos. Esa sería la segunda fase que nos decía Luis Enrique. Exacto, a la que Luis ahora quiere aplicar. Ajá. Entonces, y en esta entrega de este primer fondo, ¿se da un acompañamiento a este emprendimiento durante toda esta primera fase? En ambos hay un acompañamiento de una incubadora y también de un ejecutivo de Proinnovate que hace el seguimiento técnico de cómo se están ejecutando los fondos. Ajá. ¿Y cómo has sentido entonces este acompañamiento? ¿De cuánto ha sido el tiempo? Un año. Un año en este acompañamiento. ¿Y cómo justamente has recibido el acompañamiento de Proinnovate? Con la incubadora. Ajá. Con, en este caso fue un amigo que se llama Sebastián Rubio. Ya. Y él es, claro... Él es la incubadora y él nos acompañó. Ajá. ¿Y cómo es ese acompañamiento? Explícale un poquito al televidente que no entiende esto del incubador. Eh, nada, te orientan en verdad y compartes ideas. Ajá. Porque en verdad un empresario ya tiene que saber el camino, ¿no? Claro, sabes el camino, pero digamos como que te va orientando, ¿no? Sí, te ayudan y te dan la plata y están ahí atrás tuyo esperando que cumplas los hitos. Claro. Y vas avanzando, ¿no? Poco a poco. Y es como una especie de mentor, finalmente lo que da la incubadora. Y en esta segunda fase, ¿qué se está envisionando para Misolas? En verdad, seguir avanzando. Queremos poner más cámaras en vivo para que los surfistas puedan seguir disfrutando de esta herramienta que es la aplicación Misolas. Eh, queremos sacar una actualización nueva que va a ser con mejoras gráficas. Queremos, estamos desarrollando el pronóstico del mar de 16 días porque nosotros no solamente transmitimos en vivo las olas de las principales playas del Perú, sino que también brindamos herramientas para el surfista. Ajá. Como el pronóstico del mar, 16 días anticipados y también una herramienta que es totalmente innovadora a nivel mundial, que ha sido nuestro éxito total, que se llama el Cam Rewind. Que es el surfista, cuando ve la ola en vivo y se va a correr olas, cuando está en el agua y tiene sus mejores momentos surfeando, llega a su casa y puede retroceder las cámaras en vivo. Ah, genial. Y se ve practicando el deporte. Eso es una herramienta totalmente innovadora que hemos desarrollado con mi hermano y estamos cuatro años desarrollándola. Y se necesita mucho, mucho capital para poder desarrollarla porque es bastante plata poder hacer algo así, ¿no? No, colocar estas cámaras en principio, ¿no? También. Me imagino. También. Son cámaras de alta resolución y cámaras específicas para el deporte. Sí, y también nosotros nos enfocamos en cuidar el medio ambiente. El 70% de nuestras cámaras son autosustentables, con energía solar. Es genial. Y son con paneles solares y batería y transmiten en vivo con eso, ¿no? Y eso es algo que me encantó bastante también de ProInnovate porque generamos un poco de conciencia al momento de cuidar el medio ambiente, ¿no? Y es importante que lo digas Luis Enrique, ¿no? Justamente ustedes que son un emprendimiento que basan su trabajo en el mar, ¿no? Que es parte de nuestro ecosistema, algo que tenemos que seguir cuidando si es que queremos seguir incluso no solo practicando este deporte, sino si queremos seguir subsistiendo como especie humana, ¿no? En el planeta, algo de lo cual se está hablando cada vez más cuando hablamos del tema de la economía circular. Y ProInnovate tiene justamente una mirada muy interesante en relación a ello, ¿no? Impulsar estos emprendimientos, pero que tengan esa mirada sostenible, esa mirada de cuidado del medio ambiente. Así es. Tenemos una iniciativa que se llama Perú produce innovación frente al cambio climático, que financia en nuestros diversos concursos iniciativas que combatan el cambio climático. Y uno de ellos es el enfoque de economía circular. Entonces, va a haber una edición para emprendimientos y también emprendimientos en cambio climático, porque queremos contribuir a salvar en este lugar en el que estamos viviendo, que sabemos que está en riesgo. Ahora, pero ya hay ediciones anteriores en este rubro, ¿verdad? Exactamente, ya hay ediciones y para emprendimiento va a ser la segunda generación. Ya estamos en la once de la generación para todos los rubros y la segunda para exclusivamente cambio climático. ¿Y cómo fue la experiencia, Caterine, la primera experiencia en estos emprendimientos? Bueno, tuvimos que capacitarnos todos en Proinnovate, a los evaluadores, explicar también a los emprendedores que no sabían estos conceptos. Y estamos en ello, en búsqueda de estos emprendedores, pero también en que conozcan. A veces algunos ni siquiera saben que su emprendimiento tiene un enfoque de cambio climático y eso es también parte de nuestra tarea. Y también esa toma de conciencia, me imagino, de todos y para todos, de que cualquier actividad que realice puede ser ser humano va a tener un impacto en el medio ambiente. Y ustedes, me imagino, con mayor precisión lo conocen y lo saben, ¿no? Sí, de todas maneras. De todas maneras, me imagino que en ese sentido va la mirada de estas cámaras que incluso tienen y se cargan con paneles solares. ¿Esto es tecnología? Sí. Eso es maravilloso. Eso es un invento de mi hermano José. Él es el ingeniero, sí. Y él ha podido generar justo estas cámaras. Sí. Entonces, están como para patentar este prototipo y venderlo en otros lados. De todas maneras, yo estoy 100% seguro que somos la única empresa que hacemos transmisión en vivo de las olas con este tipo de tecnología a nivel mundial. ¿Y cómo va la experiencia en otros países justamente con el mismo tipo de tecnologías en este rubro? Bien. La verdad que estamos avanzando. Estamos yendo a paso firme. En Chile hemos tenido un buen inicio. En Brasil todavía no hacemos el lanzamiento oficial, pero pronto esperamos hacerlo junto con la ayuda de ProInnovate. Claro. Y ahora, Luis Enrique, hay un poco ya más de curiosidad para entrar un poquito en este emprendimiento, ¿no? ¿Hay empresas, otras empresas, digamos, hay competencia en este rubro? A nivel mundial, sí. Hay una empresa, pero viéndola de forma... Y de repente local. ...directa, no es igual que Misolas. Misolas es mucho más innovador. ¿Y en qué sentido es mucho más innovador? En el sentido de las cámaras ecológicas, en el sentido del Cam Rewind, que es la línea de tiempo que retrocede las cámaras. Y, bueno, tenemos otra función que se llama Multicamp, que puedes ver dos playas en simultáneo. Por ejemplo, un surfista que se quiere ir al sur a correr olas y no sabe a qué playa ir, porque no sabe cómo están las condiciones del mar, estando en Lima, entra a la aplicación y mira, por ejemplo, Punta Hermosa y mira San Bartolo y escoge a qué playa puede ir a correr olas a la vez. A la vez. O sea, puede ver incluso a pantalla, ¿qué? ¿Dividida? Dividida, sí. ¡Qué genial! Sí. Y ahora, cuéntame un poquito, ¿el usuario de Misolas tiene que hacer un pago o es un aplicativo gratuito? Sí, la aplicación es gratis. O sea, el bajarme la... Cualquier persona de Perú se puede descargar la aplicación, es gratis. Y después, si tú quieres tener las funciones premium, tienes que suscribirte. Claro. Y ese es un pago que se hace. Es un pago mensual, como cualquier suscripción. Y ahí han visto el retorno ya de manera interesante. ¿Cuántos usuarios más o menos ya tendrán Misolas? La aplicación Misolas, al quinto mes que comenzó a funcionar, cuando teníamos desarrollada la aplicación en lo mínimo, conseguimos 10.000 descargas. ¡Guau! Sí. Lo que pasa es que la comunidad tablista es una comunidad muy unida. Es un nicho muy interesante. Es muy bueno porque el surfista ama lo que hace, ama el deporte y quiere estar siempre conectado con la naturaleza, que es lo que más nos apasiona. Yo soy deportista desde los cuatro años también y sé lo importante que es estar conectado con el mar todo el tiempo. Entonces, por esto nació esta idea y está creciendo bastante bien. Fue importantísimo para nosotros que los mejores surfistas del Perú nos avalaron desde el comienzo. Sofía Mulanovic, Miguel Tudela, Lucas Messina, Alonso Correa, Gabriel Villarán, todos los mejores surfistas avalaron la empresa. Y fue lo que nos impulsó y nos ayudó a seguir creciendo. Y seguramente es una de las herramientas que utilizan ellos, ¿no? Que son nuestros máximos representantes en las olas para competencias e instancias internacionales. Sí. Es un recurso valioso. De todas maneras, la usan todos los días y están felices. Y justamente en mis olas ha continuado innovando y no nos hemos quedado con el comienzo. Y justamente hace cuatro meses lanzamos el Cam Rewind Contest 2.0, que es un campeonato virtual para todos los surfistas a nivel nacional. Y pueden participar simplemente subiendo su Cam Rewind, que es su video surfeando, su clip. Ajá. Hemos cerrado el campeonato y ganó Miguel Tudela el primer puesto. Segundo puesto quedó Lucas Messina y tercer puesto quedó Tomás Tudela. Pero bueno, en todo caso también da posibilidad a otras personas que también están practicando esa disciplina. Sí. Para que puedan participar. Qué genial, ¿no? De todas maneras, lo que queremos llegar con este contest es hacerlo tipo una maratón de Lima. Que todos los surfistas participen, que todos los surfistas generen sus clips. Que todos los deportistas amantes al mar que disfrutan este deporte generen su Cam Rewind y participan y están ganando. Su concurso y están participando también. Y se van abriendo incluso otros espacios de emprendimiento porque ahí imagino que también otras empresas van a poder tallar, ¿no? El hecho de que es un concurso que se pueda contar con los auspicios, ¿no? Y el mercado va creciendo. Esto es un efecto dinamizador que lo deben de replicar ustedes mucho en tantos emprendimientos que se están generando gracias a Proinnovate y que están creciendo. Así es. Se genera un ecosistema de emprendimiento que implica empresas, emprendedores, universidades, los mismos ciudadanos que se involucran. Y eso es lo que queremos que así como mis olas, otros emprendimientos dinamicen sus ecosistemas o incluso sus regiones en las que recién están iniciando este ecosistema de emprendimiento y simplemente todo crezca. Ahora, ¿cuáles son los rubros por los cuales más Proinnovate te he solicitado? Bueno, la mayoría es educación, temas de salud y también mucho e-commerce. E-commerce, ¿no? Que es justamente la mirada que se le está dando. Y la participación de la mujer, Caterine, ¿cómo va creciendo justamente en el desarrollo de los emprendimientos? Eso es lo que queremos justamente potenciar. Tenemos las estadísticas que en la mitad de equipos hay una mujer y que la cuarta parte de los equipos es liderado por una mujer. Todavía hay una brecha que cumplir, pero estamos viendo cómo esto va creciendo, va mejorando y se va igualando en cada generación. Y si vemos el desarrollo de estos emprendimientos conforme van pasando los años, ¿cuánto tiempo tiene Proinnovate justamente ejecutando estos emprendimientos? Bueno, Proinnovate acaba de celebrar 17 años. ¿Y cómo va justamente la media de crecimiento? Vamos creciendo, vamos teniendo también más aplicaciones en emprendimiento. Ya es solo más de 5.000 aplicaciones acumuladas. Ya hemos financiado más de 800 emprendedores. Entonces, es todo un ecosistema que va creciendo. Cada vez hay más postulantes. Eso también nos alegra bastante. Qué genial. Y de las regiones que más se presentan para esos concursos, ¿de dónde son? En su mayoría son de Arequipa, Trujillo, Piura, pero queremos llegar a más, a regiones que están más alejadas. Y por eso también hemos financiado incubadoras regionales para que podamos encontrar a esos emprendedores que están ahí. Solo falta que lleguemos a ellos. Y hay un, justamente para ir cerrando ya esa conversación, ¿qué requisitos básicos son los que se necesitan para poder apostar en estos concursos de Proinnovate? Sí, para el concurso de emprendimientos innovadores, que es la primera etapa, ni siquiera la empresa, o sea, una persona natural que tenga un producto mínimo viable. Es decir, como nos comentó Luis, la versión inicial de su aplicación, que tenían las funciones básicas, que tenga, si es que tiene una empresa que está máximo, tenga un año de operaciones, y que también sea un equipo emprendedor. Porque se necesitan perfiles diversos, así como comentó Luis. Alguien experto en el deporte, alguien experto en tecnología, mínimo dos personas y hasta cuatro personas. Con eso se pueden juntar y hacer una formulación y tener una oportunidad de acceder a estos fondos. Perfecto. Y las bases las encontramos todos, ¿dónde? ¿En la página de Proinnovate? ¿Cuáles son los canales de atención? Sí, en la página de Proinnovate es más fácil entrar al buscador y poner Proinnovate, pero también tenemos el calendario donde tenemos todos los concursos y ahí también pueden acceder. Se llega como calendario.proinnovate.gov.pe. Justamente está saliendo ahí en la parte inferior, ¿no? Para que la gente pueda entrar en el enlace. Ahí está, ¿verdad? Exactamente. O en el buscador también es más fácil. Y van a poder encontrar la categoría Innovadores. Y la de Dinámicos son como para emprendedores que ya avanzaron un poquito más, que necesitan tener cierto número de ventas, ciertos años de operación. Y van creciendo. Y van creciendo, idealmente, otros concursos también que incluso son muy otro tipo. Ahí está justamente saliendo en la parte inferior. Y Luis Enrique, por favor, finalmente invita a otros jóvenes emprendedores, a otros también personas que de repente están pensándolo y aún están dudando, que también, ¿no? Apuesten por Proinnovate. ¿Cómo es que incluso te benefició a ti con mis olas? Sí. Con tu cámara. Nada, que prueben que va a ser un camino súper bonito y a disfrutar el camino, ¿no? Claro que sí, que se arriesgue. Que se arriesgue. Que se arriesgue. Se arriesga a subirse a la ola. Sí. Sin saber cómo va a terminar, ahí está. Siempre con buenos resultados. Muchas gracias, ambos, por habernos acompañado. Y éxitos. Muchas gracias. Vamos a escuchar seguramente más de ustedes. Muchas gracias. Y eso fue buenísimo, porque crees un peruano, crees de todo el país. Hemos estado conversando con la ingeniera Caterina Huacomaita, agocera de Proinnovate, y también con Luis Enrique Gómez de la Torre, fundador de Misolas. Hacemos una pausa, se nos ha mudado, porque seguimos con más en el programa.